Nos encontramos acá con el señor gobernador Mauricio Aguilar y quiero enviarle un saludo a todo el departamento de Santander. Mi compromiso con ustedes. Estamos haciendo una revisión de proyectos estratégicos. Estuvimos hablando de Duitama, Charalá, San Gil, de la conexión entre Bucaramanga y Pamplona, de Bucaramanga, Barranca Bermeja, Yondó, de Vía Yuma, también de la reactivación de la obra La Ruta del Sol 3. Estuvimos hablando del malecón de Barranca Bermeja, de nuevos escenarios deportivos, de nuevas conexiones también entre Zapatoca y otros destinos del departamento y algo que también quiero resaltar, una inversión histórica en vías terciarias, aparte de la inversión social que hace nuestro gobierno. Aquí estamos comprometidos con el trabajo del señor gobernador y seguimos trabajando con entusiasmo y alegría por todos los santandereanos.